Por tolerar la venta clandestina de alcohol y arremeter contra una ermita católica, colonos del fraccionamiento Jardines del Grijalva denuncian al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. No es la primera vez que nos vienen a querer quitar el espacio. Sabemos que es un área verde, sí, pero aquí no hay ninguna pared, si usted se da cuenta, no hay ninguna pared, es únicamente una ermita donde solamente estaban las láminas y el piso que pusimos, no hay paredes levantadas, no se impide el paso de nadie. Yo lo que quiero también es esa duda de que aquí en el bulevar Paseo de las Etnias hay bares, hay bares y hacen ruido y por qué municipio no vino ahí a... Sí, y son áreas verdes y está todo invadido de bares, más que acá. Pero mire, sobre aquel lado del bulevar, puros bares y ahí es áreas verdes. Ahí en el municipio no dice nada, porque ahí hay dinero, ahí hay todo. Y sobre ese lado el dueño de acá tiene su casa, su mamá, hasta ellos tienen encerrado su parte de área verde, se se agarraron. Y cómo no dicen nada, pues, ¿por qué no van a dejar un espacio ellos acá? Es el ser egoísta. El área verde en disputa por mucho tiempo fue un foco de inseguridad que ponía en riesgo a los habitantes de la zona. Un buen día decidieron convertirlo en un sitio religioso, en un punto de encuentro y sana convivencia. En esta capilla tenemos ya, laborando como seis años, ¿verdad? En esta capilla se da formación a los jóvenes, a los niños, para el bienestar, obviamente, viendo la formación de los niños en cuanto a valores. Es una colonia muy tranquila, es una colonia en donde, por lo regular, pues no se ve ningún escándalo, nunca molestamos a las autoridades para nada. Y este espacio era un espacio donde antes, hace seis años aproximadamente, era un muladar. Se trata de un área común que también fue pensada para evitar que adultos mayores se pusieran en riesgo al cruzar el libramiento norte para asistir a otra iglesia. Esto nace con la intención de ayudar a las personas mayores de tercera edad, porque teníamos que ir a la parroquia, que es el Señor de la Misericordia. Pero debido a la edad, avanzada edad, es muy complicado pasar los puentes. Por eso mismo dijimos, vamos a hacer nuestras actividades dentro de este espacio. Nosotros estamos solicitando este espacio para reunirnos, para organizarnos nuevamente. Nosotros pedíamos, estábamos en este proceso con el municipio, que nos asignaran, si no nos podían asignar este lugar para poder construir dignamente un espacio, nosotros pedíamos que nos asignaran por parte del municipio otro espacio donde ellos consideraran que iba a ser adecuado para hacer nuestra misión. Sí, sí, sí lo sentimos, porque hay mucha gente, como dice la hermana, no pueden cruzar el puente, está muy alto, y luego cruzar el libramiento y es más. Las personas afectadas, en su mayoría mujeres, denunciaron que por años trabajaron en paz hasta que un vecino recién llegado alteró las cosas. De repente un día, les digo, no sabemos, de repente un señor de aquí enfrente nos vino a poner un poste, ¿verdad?, que porque le correspondía esa área. Y le dijimos, bueno, nos pedía un papel donde nosotros, pues, demostráramos, ¿verdad?, que somos propietarios. Obviamente no somos propietarios porque es un área verde, es un área de la comunidad. Sí está municipalizado, pero es un área para bienestar de la comunidad. Entonces nosotros lo que hicimos, pues, le dijimos que nos diera él también un documento donde él nos dijera que él era el propietario. Entonces, pues, no nos dijo nada. El más coraje que tiene, porque nunca se le pidió permiso, yo creo que aquí a nadie se tiene que pedir permiso para hacer más que ir al municipio, ¿no? Y, este, y como no se le pidió permiso al señor, es que no lo conocíamos, que es vecino nuevo. Al ayuntamiento les han solicitado un nuevo espacio, pero ha sido omiso. Sus años de esmero y dedicación fueron desmembrados. Cada semana traemos flores y venimos a limpiar el lugar. Ya no nos reunimos acá porque nos amenazaron, pues, de que si veníamos íbamos a tener más problemas. Que no teníamos derecho a estar acá, que no entienden, dicen, que este lugar no les pertenece y que no tienen que hacer nada acá. Ahorita ya no sabemos qué va a pasar porque, este, pues, ya no, la gente siempre nos preguntaba que cómo íbamos y siempre, y nosotros todo el tiempo estábamos en el municipio buscando un lugar, pero, les decíamos, este lugar no, a nadie le, este, le petudita. Antes, antes, porque yo ya tengo 41 años de vivir acá, y cuando todo este espacio era áreas verdes, como dicen, no había árboles, no había nada. Pero antes, aquí se decían, una gran espachangola, una gran espiesta, y después de todo eso, venimos buscando, pues, el cambio de todo. Sí, se hicieron trámites y todo fue para atrás porque sabemos que esta persona es una persona influyente, que se facta de que tiene muchas amistades de otro nivel, y sabemos que son personas que están allegadas a la policía. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.